Tengo frío Anda, ya está Vale, perfecto Bueno, pues sigamos el camino Ahora hemos visto una piedra Una piedra que por lo que sea Le queda mal el bosque ¿Qué será lo siguiente? Un oso, una manada de lobos Sí, bueno, pero eso... Ya, ya, he visto, lo he visto No, me sorprende ¿Sabes? Venga, un oso del tamaño de un perro Eso... Un oso del tamaño de caballo Eso creo que es el peor Bueno, yo no quiero ver eso Porque posiblemente sea lo último que vea Perdón Uy, uy, uy Las pistas Joder, porque si ven las pistas de cerca, eh Es que mi caballo sale un poco acelerado a veces Sí, sí Sí, mejor despacito No vaya a ser que... Sí, no vaya a ser que alguno de los caballos de repente le dé por correr Uy, que ese es el arriba Eh... Bueno A ver Si es un campamento Vale, un campamento No sé exactamente a qué, pero... A lo mejor es un campamento minero O algo parecido Al menos las casetas que he visto ahí Son... Del estilo Mientras no gritan No va a haber problema Sí Básicamente Y si gritan Corre No sé Porque tenemos que pasar sí o sí por ahí, así que... Aunque parece abandonado No parece así No hay nadie apuntándonos con armas a cabeza Lo cual es un avance Pero ya se me hace hasta raro, eh Las últimas veces que hemos estado saliendo O alguien nos quiere comer O alguien nos quiere disparar O ambas Normalmente creo que ambas No, mayormente ¿Hay alguien normal en este condado? No 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 ¡Gracias! Esta iluminación de repente... Si, ¿no? Tengo ganas de encontrar En la nieve alguna zona... Bonita, una zona Decente, para decir lo que te he dicho Antes. ¡Qué susto! Me ha pegado La mano De repente empiezo a escuchar Mucho sonido y digo ¿Qué ha pasado? ¡Lobos! ¡Corre! 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 Mira, ahí está el amigo Lo he escuchado Ahora solo falta verlo Desde luego espero verlo antes que a los lobos Tiene que estar por aquí seguramente, cerca de río o algo así Eso sí, yo no tengo idea, no sé si poder coger ese piso con el lazo No, 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 también te digo, si lo coges con el lazo se la va a soplar Va a salir corriendo a por ti, ¿sabes lo que te quiero decir? No, pues a ver, de sujetar, espero que tenga buena puntería O sea, yo buena puntería tengo, pero a poder ser en caso de... Corre No, no, no grites, corre Porque si aparte de apuntar tengo que esquivar No grites No grites No grites No grites vale ¿te das cuenta de que siempre vamos a la nieve más o menos a la misma hora? es como que nunca aprendemos ¿sabes? yo creo que hoy sí que nos vamos a quedar por la nieve cuando estemos en un sitio decente y ya de ahí si nos despertamos de la siesta pronto damos una vuelta por la nieve de acuerdo a ver, tener esta noche la junta de la sheriff así que acuérdate sí, cierto pero que no pasa nada con que conectar o sea, con que despertar una hora incluso ni siquiera como 30 minutos antes yo creo que llegar de sobra sí por eso te digo yo creo que después de soñar que estoy como cenando yo entra yo despertar igual si uno despierta antes que el otro pues a ver no va a dejarte rato ahí a su suerte no despertarte no intentar despertarte sí lo mismo puedo hacer yo de todos modos si por algún casual me despierto y te veo ahí dormida lo más probable que haga es aprovechar cazar un poco hacer alguna cosilla extra y y quedarme por la zona por eso te digo de una zona que más o menos sea segura ¿sabes? para poder estar ahí y no preocuparse demasiado de lo que pueda pasar a muy mala si hay un río helado incluso me puedo poner a pescar ¿sabes? buen día tampoco hay mucho mucho dilema con eso pues a ver qué encontramos y a ver dónde acampamos en cierta parte a mí me preocupa más esa parte la de dónde acampamos yo he visto una zona que en caso de que no haya nadie literalmente es una casa creo que es el mejor sitio a lo mejor está un poco derruida pero peor es nada ya efectivamente peor es ser nada uy esta zona vaya vaya es que ni descansando del trabajo dejo de encontrarme cosas de estas bueno pues ya que estoy ok ok Sigamos. Esto ya se ocupará la marshal del mañana. Ya sé, esta noche se lo comentará. De acuerdo. Pero qué bonito el... El... Este agua, ¿no? Aunque tiene como burbuja rara, ¿no? ¿No hay miedo? Sí. Peces. Parece. Supongo. Vamos a acelerar un poco, que el señor de detrás parece un poco tenso. Llevarme en mano un poquito solo. Un poquito, sí. Es que la gente en este país se tensa poco a poco así. Se pone nerviosa. Yo creo que estamos lo suficientemente lejos como para que no se ponga más nervioso de la cuenta. Ya. Un día de estos vamos a dar un paseo y nos vamos a... Y bueno, es que ya ha pasado ahora que lo pienso. Te iba a decir... Y nos vamos a ver envueltos en un tiroteo. Ya, ya ha pasado. De hecho, ya ha pasado. Ya, sí. El país cero las oportunidades. Y noselim. Bien. Sé ¡Suscríbete al canal! Eso sí, me encanta que siempre que voy solo me ataca todo Pero todo ¡Ay, qué asustado el bambi! Bueno, comidas, comidas Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, ya, no Ya veo ya Joder ¿Sabes lo que pasa cuando me asustan? Lo tendré en cuenta Por si acaso Toma nota Nunca asustar a mí No vaya a ser Ah, hubo un Nintendo